Bueno, para mí la música se ha vuelto parte de mi vida Siento que me llevo a otro mundo Cuando estoy tocando, siento mucha emoción Con la música expreso todas mis emociones Cuando empiezo a bailar Siento una energía que sube desde mis pies hasta la cabeza Y desde que estoy en el ventre de mi madre, he escuchado música clásica Desde que vi por primera vez una orquesta sinfónica, me encantó el violín Es como sacar algo desde lo más profundo de mi corazón y mostrarlo con la música Me olvido de mis problemas y simplemente comienzo a volar Música ¿Y tú cómo vives del arte? Música 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 Música